Dice que no quiere enamorarse En el pasado a ella le fallaron Y en nadie ella quiere confiar Dice que no cree en falsos amores Ella confió, se enamoró Ella no quiere vivir malas ilusiones Ahora anda sola y ya toma sus decisiones Dice que es mejor, no cree en amor de condones Ahora se va de par y no hay nadie que la controle Ella no quiere vivir malas ilusiones Ahora anda sola y ya toma sus decisiones Dice que es mejor, no cree en amor de condones Ahora se va de par y no hay nadie que la controle Ya no cree en el amor, no, 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 no Ahora anda soltera, dice que es mejor Alzando botellas de la pista se adeñó al carajo con el amor Ya no creen en el amor, no, 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 no Ahora en la soltera dicen que es mejor Alzando botellas de la pista se adeñó al carajo con el amor Ahora dice que ella nunca se enamora Se puso bellaca que ahora es la que traiciona Sale con sus amigas de Roland La ven en la disco y siempre la perrea sola Más de uno se viene, ya no se viene toda Lo hace para matar el despecho Olvidar lo malo que le han hecho Por eso ya no tiene sentimiento El coraje dieron y ahora solo cree en hecho Ya no quiere vivir malas ilusiones Ahora anda sola y ya toma sus decisiones Dice que es mejor, no cree en amor de condones Ahora se va de par y no hay nadie que la controle Quiere vivir malas ilusiones Ahora anda sola y ya toma sus decisiones Dice que es mejor, no cree en amor de condones Ahora se va de par y no hay nadie que la controle Ya no cree en el amor, no, 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 no Ahora anda soltera, dice que es mejor Alzando botellas de la pista se adeñó al carajo con el amor Ella ya no cree en amor, no, 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 no Ahora anda soltera, dice que es mejor Alzando botellas de la pista se adeñó al carajo con el amor Ella ya no cree en amor porque dice que está soltera es mejor Anda al cien por ciento con su piquete muy caótico Dice que tiene el fanático, eres más práctico Ella se botea, en la pista se frecea Se va de farra en farra, ya no cree en el amor Más de uno le escribe, ya ninguno le tristea A todos los de que invito ya no cree en relación Quiere vivir malas ilusiones Ahora anda sola y ya toma sus decisiones Dice que es mejor, no cree en amor de condones Ahora se va de par y no hay nadie que la controle Ya no cree en amor, no, 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 no Ahora anda soltera, dice que es mejor Alzando botellas de la pista se adeñó al carajo con el amor Ya no cree en el amor, no, 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 no Ahora anda soltera, dice que es mejor Alzando botellas de la pista se adeñó al carajo con el amor Ahora dicen que ella nunca se enamora Se puso a ver y me cura, es la que traiciona Sale con sus amigas de rora La ven en la nica y siempre la que reazora Pero no se viene, ya no, no se viene toda Lo hace por la patada, se pega Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Javi, baby, no controles